Una fuerte movilización por parte de los cuerpos de auxilio se registró la mañana de este lunes luego de que reportaban una fuga de amoníaco de la empresa Stabilus. Personal de bomberos y protección civil de Ramos Arispe arribaron hasta el Parque Industrial Ramos Arispe a dicha empresa, donde platicaron con los encargados y comentaron que se trataba de un proceso natural. Comentaron que al salir el sol calentó el tanque y originó vapores pero no tóxicos. La empresa Lindamark activó su plan de contingencia y evacuaron más de 250 trabajadores. Horas más tarde descartaron algún tipo de riesgo y regresaron a sus actividades laborales. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González.